Escuchando varios análisis en el internet, en todos los otros programas que de repente aparecen, todos de alguna manera apostando a que el presidente Luis Abinader va a nombrar en algún ministerio, en alguna institución, después de que se reelija a Faride. Y yo creo, yo muy personalmente creo que no. Yo creo que lo que hizo el presidente Luis Abinader con todos estos elogios y piropos que le tiró a Faride fue de alguna manera limpiar esa imagen que creó en muy poco tiempo como el maltratador político. Porque si bien es cierto, Faride fue una pieza fundamental para su elección, para estos tres años que lleva de gobierno con todas estas aprobaciones de préstamos, tenemos una pieza muy leal al presidente y de repente con toda esta incertidumbre que se causó de si iba o no otra vez a repetir en la senaduría, que si los compañeros del partido no le daban la cara, que si el presidente no le cogía la llamada, que ella misma no sabía, pero a pesar de eso hizo una conferencia de prensa al lado de su papá, muestra rebeldía ante el presidente porque el presidente todavía no decide, en fin. Todo esto que se armó, a mí me parece que el presidente lo que hizo fue aprovechar la tribuna de radio más escuchada del país para limpiar esa imagen, ¿no? Y obviamente tenía que hablar y piropear a Faride Raful para que él se viera como el... No, yo estoy dispuesto a seguir apoyándola, simplemente que ya no como senadora, sino como parte quizá de ya esta serie de gabinete que voy a estar formando o quizá hasta algo más pegadito a mí, ahí en el palacio, como algún secretario administrativo de la presidencia, en fin. Un cargo que pudiera ser más de alta responsabilidad para poder desarrollar mi próximo proyecto en cuatro años, pero yo creo que no, yo creo que fue solamente ese limpiarse, ese poder quedar bien ante la opinión pública de no haberme tratado, primero pues a una mujer, ¿no? Porque finalmente primero es mujer y después es senadora, para que entonces ella se quedara tranquilo, aceptara de alguna manera también públicamente mis disculpas, aceptara que yo no hago esto normalmente y que se quedara tranquila. Pero yo no creo que esté dentro de los planes del presidente volver a contar, digamos, con ese activo político como puede ser ahora todavía Faride Raful. Yo no sé qué piensen ustedes, pero para mí, es más, yo ni siquiera la veo a ella, no la veo manejando ninguna institución, no la veo manejando la vicepresidencia, bueno, la administrativa de la presidencia, precisamente por todo lo que Faride era antes de llegar al poder y toda esa retórica y discursos que ella daba ante los medios y ante sus programas y demás, no la veo, no la encuentro que ella misma se halle en una responsabilidad de esas. Tú sabes que el grave error de Faride fue que una vez el PRD tomara el poder, ella creer que podía seguir con sus aires de independencia, de opinión. Porque, si ustedes recuerdan, cuando en el principio del gobierno, Faride empezó a dar declaraciones autocríticas. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, criticaba a los compañeros, sí, sobre todo cuando hubo esto de las sustancias ilícitas de los de la vega, toda esta situación. Sí, ella se quedó con la inercia de la crítica y eso molestó mucho al presidente porque el PRDM llegó, el presidente llegó ahí con una visión clara. Hipólito Mejía y yo somos los dueños de esto y ahí. El único que yo tengo que aguantarle ciertas cosas es Hipólito Mejía porque me sumó unos votos que yo no podía, yo no lo podía tener. Todo lo demás, cero tolerancia con eso. Aquí no puede haber independientes. Aquí o son míos o son de Hipólito. Tendré que manejar, administrar ese problema de Hipólito. Ramón Albuquerque, ¿de quién tú eres? ¿Mío o de Hipólito? No, Ramón Albuquerque es de él, independiente. No, baneado. A Ramón Albuquerque lo dejaron fuera del gobierno. No le dieron lo que él pidió. Y le ofrecieron ahí una semibotella. No, exacto. Pero no le dieron lo que él se ganó, vamos a ver, dentro de la lógica mafiosa de los partidos, lo que él se ganó. No se lo dio. Por eso yo no es descabellado que a Faride, Luis Abinader, le haya prometido algo ahora, pero que no le vaya a dar nada. Pero es que ustedes creen, porque es que mentiría olímpicamente el presidente. El presidente dijo en esa emisora, dijo claramente que ella se merece algo más a nivel nacional. Y todo el mundo sabe que es eso, y que es un activo que hay que proteger. Espera ese meme. Cuando el presidente la deje fuera, un hipotético segundo gobierno de él, espera ese meme. Pero una cosa es decir eso, y otra cosa es prometerle en público. Mira, es que Faride tuvo varios mensajeros, y gente que la quiere mucho. Entre ellas incluso Yayos San Lobatón. Coño, pero no han hecho mucho por ella. Bueno, le dijeron que se retire. Ah, eso fue un favor. Le dijeron que se retire, y te dije que le ofrecieron cargos. Y se empezó por el Ministerio de la Mujer. Por ahí se comenzó. Por ahí se comenzó. Y no era uno de los ministerios que iba a desaparecer. Las ofertas fueron subiendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como las subastas. Las ofertas fueron creciendo a nivel de ministerios. Allá se le mandó a sus mensajeros. Se llegó a ese punto, porque Faride lo llevó hasta ese punto. O sea, también hay que decirlo. Yo no estoy de acuerdo, y uno se siente mal. Coño, ver que así se le paga a una persona que en un momento dado, como tú dices, arrancó con su entinencia, pero después hizo silencio. Después le hizo el favor al partido. Es más, ella obedeció. Es tan tal que cometió el grave error de presidir esa comisión de préstamos ahí en el Congreso. Sí. O sea, eso fue una vaina, eso fue un error garrafal el que cometió Faride ahí. Que incluso salieron colaboradores de ella. ¿Por qué no estaban de acuerdo ya con el giro 180 grados que había dado respecto a su discurso? No estoy diciendo que era, que ella cometió corrupción ahí, sino, digamos, incongruencia, ¿no? Y hay personas que acompañaron a Faride, déjame decirle, decirte, debo decirles que, con ideología, hay gente de izquierda que apoyó a Faride de verdad. Sí, claro. Y le creyó y le saltó con un diatrapalante. Sí, no, y todavía, todavía, todavía antes del video, donde se ve totalmente sumisa y desprendida de cualquier iniciativa, iniciativa propia, más allá de estar en el tren gubernamental, antes de eso, tenía, podía haber tenido algún, no, que otro voto ahí. Claro. Pero ahora, después de este video, no, ya, ya, ella entregó, se sepultó solita, dime qué, exacto, se sepultó sola, o sea, entonces, en un segundo mandato, donde Luis Abinadi no va a tener la presión de que, yo, a menos que no reformule la constitución, eso nada es descabellado aquí, no, pero, posiblemente no tenga esa aparición de una reelección, le va a cumplir a Faride, que está enterrada y que no vale nada. No, está desahuciada. Le va a cumplir. Faride está desahuciada. Faride, Faride, tú sabes donde ella hubiera hecho un giro dramático y muy probablemente se hubiera reencarrilado, o si ella quema las naves y se va del partido. Totalmente. Porque eso es lo que estábamos diciendo de aquí también. Lo que hizo Danilo Medina, ¿qué hizo Danilo Medina cuando le renunció a Leonel Fernández? No, no renunció, yo voy ahora a trabajar para mi campaña, 2006. Porque le querían hacer lo mismo, y Danilo Medina fue presidente dos veces. Fue cuando se quedó el año. Claro, fue presidente dos veces, el año 2006, o sea, en el medio término de ese gobierno, en el 2006, dos años, mitad del gobierno dijo, me voy. Coño, Faride no iba a ser, Faride obviamente no iba a hacer esa renuncia, no la iba a hacer, porque sabe bien que no tenía a dónde ir. No, no es bien recibir a Faride. Tenía, tenía a dónde ir. ¿A dónde? Pero el mismo José Horacio Rodríguez dijo, no, José Horacio Rodríguez le dijo que era bienvenida ahí. Oye, me, Faride puede llegar a donde sea. Cualquiera de los partidos la recibía. Bueno, si es política, es verdad. Cualquiera de los partidos la recibía, pero, pero, con su perfil, ella no. Con su perfil, lo que le convenía obviamente, para mantener, la verdad, las formas, era opción democrática. Y el mismo, José Horacio Rodríguez dijo, no, pero nosotros estaríamos contentísimos de recibirla. Mira, si esa mujer hace un mea culpa, cosa que aquí ningún político ha hecho todavía, hace un mea culpa, y se sale de ese partido, y se va, como dice Edwin, a la opción democrática, revive. Y lo dice, revive. Porque aquí, aquí el miedo, aquí el miedo es decir la cosa, decir la cosa, miren, yo me equivoqué, yo ahora probé al partido, vaina, y me equivoqué, hice silencio cuando no debí, pero las cosas van a ser diferentes ahora, me salí de esta trampa, porque también caí en una trampa, tuve que hacer silencio, tuve que hacer mutis por el foro, tuve que hacer cosas con las que no estaba de acuerdo, con mi gobierno, un gobierno traidor, ta, 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 pam, y por ahí se va, ella podía armar una narrativa. Muy contraproducente hubiera sido eso. Contraproducente. 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 Entonces, hermano. Imagínate, ¿sabes por qué? Espérate, ¿sabes por qué? Porque antes de, antes de llegar al poder, mostraba una rectitud, mostraba una dureza en sus discursos, mostraba una seguridad, mostraba una mujer empoderada, mostraba una mujer diferente. Se equivocó. Espérate, no, espérate. No, por eso es contraproducente, porque me viene con este discurso, me viene con este discurso de que, es verdad, discúlpeme, me equivoqué. ¿Quién te va a querer para las próximas acciones? Porque en este país, reconocer que te equivocaste, reconocer que te equivocaste, es que te vas a equivocar toda tu vida. Es que si ella se hubiera ido, no te da la segunda oportunidad de decir, ah, bueno, se equivocó, sé que a partir de ahora lo va a hacer bien. Hermano, ella se hubiera ido hace ocho meses, hace un año, no llegamos a este punto. Ah, bueno, hace un año que a lo mejor. Ella se hubiera ido hace ocho meses. Sí. Pan, mira mi hermano, Faride, Faride se recupera. No, pero ni siquiera hace ocho meses, ahora, antes de hacer ese video, se va. Y dice lo que tú dices, es que aquí ningún político, es que ningún político ha hecho algo así, eso sería revolucionario. Yo votaría por el primer político que haga un mea culpa. Ok, porque me van a engañar como quiera a los otros. Coño, este hizo un mea culpa. No, toma mi voz. Pero es porque tú no eres un dedo de inteligencia, pero la gente que no reflexiona eso. Tenemos un presidente de la región que está cumpliendo lo que dice, voy a empobrecer más mi país, en Argentina, Miguel Ley, voy a empobrecer los más, van a llevárselo el diablo, esta cosa no va a ser sino que empeorar. No hay plata. No hay plata, no hay subsidio, yo corto subsidio. Tú me dijiste una noticia ahorita de que se llevó de una empresa a esa pública siete mil empleados de un fuetazo. Y la gente dijo, bueno, este me está diciendo la verdad a mi cara. ¿Me está diciendo la verdad a mi cara? Vamos a votar. Bueno, si Farideh agarra ahora y dice, y hubiera dicho, sí, mire, me equivoqué. Y este gobierno es más de lo mismo. Para mí hubiera sido. Hubiera yo haciendo campaña ahora mismo por Farideh. Por el discurso, no, pero tú, porque piensas en lo que estás diciendo, pero la gente que está allá, que es la comisión. ella tiene un voto, ella tiene un voto pensante. Ella tiene un voto pensante. Oye, ¿qué pasa? Ella tiene un voto pensante. ¿Qué pasa con la gente? Cuando tú eres cuernero y todo en el barrio te conoce como cuernero. Ella tiene un voto pensante. Y tú llegas, ah, no, discúlpeme ya a mi mujer, ya yo, perdónenme el cuerno, yo voy a hacer ya. ¿Te creen los del barrio que tú vas a dejar de ser cuernero? No te van a creer. Vas a ser cuernero toda tu vida. Así le iba a pasar a Farideh. Igualito, porque la gente es así tú, porque piensas y tú, porque reflexionas. Pero la mayoría de gente allá afuera iba a decir, papá, pero es que el voto, es que le repetimos el voto. Ya después de que la trataron mal, ahora que la están tratando mal en ese partido, entonces ahora tiene que venir a hablar M de ese partido. No, eso es lo mismo de todo. El voto, nadie le va a creer. El voto de Farideh tiene más militancia ahí en la clase media. Olvídate que eso, eso, eso se hubiera trabajado de mejor forma. Pero nada, se va, se queda Farideh entre la pata de los caballos. En el olvido. Y poder, poder muy inorgánico. Eso es lo que va a tener. El poder de la nómina. Se va a hacer, poder de la nómina, papá, y tú a ver alguno que otro programa, depende de la cartera que sea, Farideh, lo máximo. Pero ya hay que ir ahí. Y va a ser el mismo liderazgo que fue construyendo Miguel Vargas. Superministro y vaina. Y ese es el camino que le queda por lo que uno ve. Bueno, según Charro, y repito, no lo veo descabellado, no le van a dar nada. No, no, estoy en desacuerdo con él. No, 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 hasta, hasta en las, hasta en las mafias más primarias, ese tipo de cosas ya se le da, se le da su premio de consolación. Pero con el ejemplo que puso Maracayo del Burkert se le da. Seguro. Fortalezco mi, mi, mi hipótesis, porque daba más al Burkert que políticamente y en cuestión de crecimiento del PRD que Farideh. No, 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 capaz, preparado, el ingeniero, el ingeniero ya vio pasar sus mejores días. Farideh y le prometieron y no le dieron. El ingeniero, el ingeniero vio pasar sus mejores días, olvídate de eso, hace rato. Tú me vas a decir que es más talentoso, Farideh. Yo no estoy hablando de más talentoso, yo estoy hablando de momento político, claro, de momento político, no el momento político del ingeniero, eso pasó hace años. Bueno. Ese quedó hoy en Trento Coño, hoy en el 199, o sea, esta es esa vaina, esta es la quinta, pata, esta es la quinta pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita y sobre todo darle me gusta para seguir creciendo.